El día de hoy vamos a escapar de los SCPs más terroríficos de todo Roblox Desde intentar sobrevivir a monstruos que no tienen piernas Hasta una casa que nos quiere comer Lo conseguiremos Y por aquí ya estamos preparados para enfrentarnos a todos los SCPs Tan solo vean el traje tan fachero que tengo puesto Y miren, por aquí cada uno de estos bunkers tiene un SCP al que nos estaremos enfrentando en el video de hoy Así que vayamos primero al de esta esquina Y este SCP se llama el comedor de trenes Tan solo veanlo, tiene aquí como una persona y tiene dientes así todos feos Así que vamos a entrar, vayamos a ver a ese tal comedor de trenes Uy, ¿dónde aparecimos amigos? Vean donde estamos, estamos como en una celda Y nos acaban de dar objetos, vean, tengo una tarjeta en la mano Y con la tarjeta, ahora yo voy a poder abrir esta puerta Y nos vamos a poder ir directamente a Kimero A la estación de metro Porque aquí tenemos que tomar el tren No, se me está yendo el tren, súbete, súbete Bien, listo amigos Me acabo de subir en el tren En teoría se supone que por el momento Esto parece un tren bastante normal Pero se va a convertir en el SCP, comedor de trenes Se supone que este SCP, como el nombre lo dice Además de pues comerse trenes, nos va a comer a nosotros Que somos los pasajeros Este tren se va a convertir en una cosa súper turbia Y bueno, aprovechando que yo estoy aquí súper sentadito Vean, tengo también una linterna Puedo jugar esto en primera persona Tenemos también creo que un escáner Aunque creo que... Eh, hola, amigos ¿Dónde estoy? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué? 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 Estoy viendo como las cámaras de toda la ciudad? ¿Qué pasó? Creo que esto se buggeó Hubo pequeños problemitas Y sí perdí el tren Así que vamos a volver a esperarlo Estando aquí sentadito Bien, ajolotito, siéntate aquí conmigo Vamos a esperar el tren ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Está viniendo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se acaba de transformar! ¿Qué? 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Vieron esto? ¡Les dije! Esto se acaba de convertir en el SCP, comedores ¡Vean! Tiene como ojos por aquí Y luego me puedo parar Y podemos caminar por aquí ¿Verdad? ¡Vean! ¡Está todo lleno como de carne! ¡Esto está súper aterrador! ¡Ay! A ver, voy a ir caminando ¡Ay! Se apagó la linterna Espera, préndela, préndela ¡Tengo mucho miedo! ¡Está haciendo mucho ruido este tren! ¡Uy! ¡No podemos pasar al frente del tren! ¡Está haciendo el... ¡Pi! 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 ¡Pero no se frena! ¡Acabamos de pasar la estación! ¡Pero no se frena! ¡Vamos a brincar para acá! Ok, ya pasamos del frente del... Del tren Ahora quiero llegar hasta la parte de más atrás del tren Para ver si hay algo Pero no Esto tampoco cambia Industrias pesadas Altec junio 2019 Yo quiero ver el frente Le quiero ver los dientes al tren A ver si es que se llega a parar Tenemos que hacer una parada forzada ¡Mira! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡El tren se acaba de parar! ¡Es mi momento! ¡Corre! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira que hay por aquí! ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¡Es el conductor del tren! ¡Está siendo poseído! ¡No! Ahora Tendremos que pasar al siguiente SCP ¡Ah! ¡Me comió! ¿Qué? ¡Me comió! ¡Amigos! ¡Me acaba de comer! ¡Se abrió! ¿Qué? Bueno El comedor de trenes estuvo un poco aterrador Ahora vayamos a la sala de las sonrisas Y esto es como una casa que tiene... ¡Dientes! ¡Una puerta con dientes! Y justo aquí enfrente tenemos la casita La verdad es que se ve como una casita normal de toda la vida Vamos a entrar y vamos a explorarla un poquito Miren Por aquí tenemos nuestra salita con la tele Por aquí está la cocina bastante grande La mesa donde comen todos Pero Me dijeron que uno de estos cuartos Va a cambiar Y va a tener una cosa muy aterradora Así que Es aquí Es aquí amigos No me lo puedo creer Es aquí dentro ¡Vean! Aquí están los dientes Esta es la sala de la sonrisa Voy a entrar amigos Estoy Estoy ¡Ah! ¡No! ¡Me comen las paredes! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Me está comiendo la casa! ¡No! ¡No! ¡Párate Chuy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Estoy en su estómago ¡No! Esto de aquí abajo son sus jugos ¡No! Yo no quiero ser su comida A ver ¡Sube! ¡Sube Chuy! ¡Trepa! ¡Sube! ¡Sube! ¡Tenemos que subir! ¡Quiero escapar! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No! ¡No hay escapatoria amigos! Tengo que aceptar mi destino Y tengo que ser comido Por este SCP de Anton ¡No! No quiero entrar otra vez a unos jugos Ya me comió el comedor de trenes Ahora me va a comer una casa ¡Qué mala suerte tengo! Bueno ¡Adiós! ¡No! ¡Me come! ¡Ay no! Mira no me come Mira Este jugo es falso No me come Tengo que meterme a esta cosa de aquí Que ¡Espera! Si el tipo me acaba de comer ¿Ahora voy a salir como su popó? Creo que sí ¡Ay no! ¡No! ¡Ay! Me estoy imaginando Esto es lo que me estoy imaginando ¿Verdad? ¡Sí! Esto es lo que me estoy imaginando ¡Sí! Esto es lo que me estoy imaginando Amigos Nada más que no salgo ¡Ay! Estoy saliendo ¡Ay amigos! Este lugar está muy raro ¡Ay! No me muero ¡Ay! ¡Ay amigos! Creo que quedé atrapado aquí ¡No voy a poder salir! ¡Oh! ¡Oh! Estoy saliendo Estoy saliendo Estoy saliendo Estoy saliendo ¡Salí! 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 ¡Cuidado! Estoy saliendo aquí arriba ¿Qué? Me acabo de deshacer en pedacitos Siguiente SCP Se llama Gorefield Y es como un Garfield Con patas de araña La verdad es que está muy feo ¡Ah! Antes estábamos en una casa Y ahora tenemos muchísimas casas Que podemos explorar Pero Las casas no son lo importante aquí Lo importante Es encontrar A Gorefield ¿Dónde estará Ese Garfield aterrador? Mira Esta casa de aquí Me llama mucho la atención Porque es diferente A lo que estamos acostumbrados ¿Puedo entrar? Claro que puedo entrar ¡Ay! Esta casa se ve de millonarios ¿Eh? ¡Ay! Me salí Estoy en las afueras de la casa Bueno Busquemos al gatito aterrador Que tiene que estar por aquí Vi también que había como que un coche ¿Verdad? Sí mira Allá al fondo ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Está allá al fondo Gorefield ¡Míralo! Le está acercando ese coche ¡Ay! Voy a tener que correr muchísimo Pero bueno Piernitas para que las quiero Si le picamos al botón 3 Tenemos un radar Que nos indica si el monstruo está cerca Pero vean Ya lo están viendo ahí ¡Mira, mira! ¡Lo están alumbrando! ¡Ese es Gorefield! ¡Lo hemos encontrado! ¡Se le mueven ahí las patas de araña y todo! Vamos a acercarnos aún más ¡Acércate Chuy! ¡Acércate! Esos del coche ya se van Porque tienen miedo Pero yo no le tengo miedo a nada Yo sí me le voy a acercar Y lo quiero ¡Ay! ¡Si se ve aterrador! No me gusta para nada ¿Garfield qué se supone que es? Es un gato, ¿verdad? ¿Ustedes tienen mascotas? Si, si Díganme qué mascota tienen Déjala aquí abajo en los comentarios Gorefield ¿Pasa algo si me acerco a ti? Me voy a poner ¡Ah! ¡Me comió! ¡Me... Me acaba de comer! Pasemos ahora con otro gatito El gato de dibujos animados Y no se ve tan aterrador como Gorefield ¿Estoy escuchando ruidos raros? ¡O es me... ¡Ahí está el gato! ¡Eh! ¡Ese es el gato! ¡Vino muy rápido! ¡Espérate, espérate! ¡Gato! ¡Gato animado! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Está acabando con mis compañeros! ¡No! ¡Chuy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Saca la linterna y corre! ¡Esos de allá arriba! ¿Por qué están bailando? ¿Cómo subieron? ¡Chuy! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Tienes que salvarte! ¡Bien, bien! Aquí vamos a estar a salvo ¡Uf! ¡Ay! ¡Ese gato no nos va a poder alcanzar si nosotros nos quedamos aquí arriba! ¡Miren! ¡Véanlo! ¡Parece como un gato de Disney! ¿Verdad? ¡No lo... No sé! ¡Tiene como forma de gato de cualquier caricatura! ¡Tiene hasta guantes y todo! Pero a ver, no da tanto miedo Me le voy a acercar un poco porque ya no... ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Nah, asustada más Gorefield, la verdad Este es un simple gatito que va acabando con mis amigos Bueno, tócame gatito, ya te vi lo suficiente ¡Ay! ¡Me va a atrapar! ¡Oh! ¡Y hasta Screamer tiene! ¡Pasemos al SCP-093! ¿Qué es eso? Es como un fantasma No tiene piernas Y está asustando a esta señorita de ahí ¡Me acaban de dejar en un desierto! ¡Amigos! ¡No! Un desierto como que con muchas estructuras ¡Ey! Está sonando algo en la radio ¿Lo escuchan? Tenemos que encontrar un área segura Están diciendo ¡Ay! Está muy fuerte Pero están diciendo eso Que es muy peligroso estar aquí Tenemos que encontrar un área segura ¡Y ya vi por qué! ¡Ya vi por qué! ¿Qué es esa cosa? ¡Ese es el monstruo! ¡Pero mira! ¡No nos hace nada! ¡Ah! ¡No puede brincar la barda! ¡No! ¡Cuidado mi amigo! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete Chuy! Ok Me voy a quedar por aquí Además me acaban de dar dos objetos nuevos Tenemos unos discos Que tienen como un grabado aquí súper raro No sé para qué nos puedan servir estos Pero lo curioso aquí es que No es solo un monstruo Son Dos Tres Cuatro Y otro por allá Son cinco monstruos en este mapa ¿Existirá alguna manera de vencerlos? Yo creo que no La verdad Bueno miren Me voy a acercar A este de aquí Al fondito ¿Hola? ¿Me quieres comer? Hola, 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 hola Creo que sí Creo que sí ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡Ah! Me acaba de meter un manotazo Me acaba de nalguear Llegamos a uno de mis favoritos Huggy Wuggy Pero Pero Huggy Wuggy ¿A poco es un SCP? No, ¿verdad? Esto Esto es mentira Y además aquí aparece la Mommy Longlegs Pero Miren Dónde estamos Nos acaban de llevar A la juguetería De Poppy Playtime ¿Alguien sabe bien el lore de los SCPs? Si, si Que me lo expliquen en los comentarios Porque que yo sepa Poppy Playtime No pertenece a esto del universo de los SCPs Y miren, tenemos los guantes Podemos utilizar las manos rojas y azules Si ahora doy click Mi mano azul se lanza Bien, perfecto Vamos a utilizarlas Se supone que por aquí a la izquierda Es donde te dan esto mero Las cosas de los brazos Y aquí no hay nada más que una cinta Entonces El camino principal No debe de ser por aquí Sino que debe de ser justo Como el capítulo 1 de Poppy Playtime Tiene que ser por aquí Y mira quien tenemos aquí enfrente ¡Chócalas Huggy Wuggy! Creo que te voy a encontrar a ti O a la mami piernas largas Así que ahora tenemos dos caminos La izquierda o la derecha No, mira Vamos a la derecha Siempre a la derecha Ponemos nuestra mano azul ahí Y listo Podemos seguir a... ¡Ay! Hay una risa ¡Eh! ¿La escuchan? ¡Hay una risa! Esa risa se ve... Se suena como la de Mommy Longlegs ¿Tenemos que venir por aquí? Parece ser Parece ser que el camino correcto es por aquí Voy a sacar a la linterna Y vamos... ¡Ahí está la mamá! ¡Ah! ¡Viene la mommy! ¡Corran amigos! ¡Ah! No, no me gustó el camino de la derecha Así que mejor vayamos por aquí a la izquierda A ver si es que hay algo diferente En este mapita Tenemos muchas estanterías Donde debería de haber cajas Pero no hay nada Y mira que tenemos aquí Tenemos unas escaleras Vamos a llegar hasta allá arriba Un brincote chuy Y ahora sí Sube, 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 sube No me digas que me va a volver a dejar ahí en las tuberías Sí, me acaba de dejar otra vez en las tuberías Bueno Vamos a sacar la linterna Y a ver si podemos encontrar aquí A otro monstruo diferente Porque Huggy Wuggy también debe de estar por aquí paseando No creo que solamente esto le pertenezca a Mommy Longlegs Mommy ¿Dónde estás? ¡Mommy! ¡Ay! Me la encontré ¡No! 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 ¡Te acabo de invocar de nuevo! ¡No! ¡Aléjate! ¡Chúcalas! ¡Chúcalas! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡A mí no! ¡A ella! ¡No! ¡No vengas a por mí! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Aaah! El siguiente SCP se llama Diapositiva Extra ¿Y es como un parque de juegos con boca y ojos? ¡Ok! ¡Sí! Es justo lo que yo dije Mira, es un parque acá como de juegos Hay columpios, hay de todo Pero el monstruo es esta cosa de aquí que me quiere comer Mira, mira, se mueve, se mueve Tiene manos y todo Se puede mover solo Si tú te metes a esta resbaladilla, a este tobogán Esto te va a terminar comiendo horriblemente Y mira, se está acercando a mí Me quiere comer Me quiere comer Pero no, amigo A mí no me vas a comer Mira, mira, te hago parkour Voy a jugar en tu propio juego Mira, mira, mira Me voy a subir a ti mismo ¿Qué? Acaba Acaba de desaparecer Oh, está allá Ya lo vi Está allá al fondo Está allá al fondo Ven De mí no te vas a escapar Yo voy a jugar en tu juego Este es el juego de la muerte Acércate Que me voy a subir en ti Acércate, acércate Listo Ay, casi me subo Casi me subo, amigos Casi, casi, casi lo logro Casi lo logro Casi estoy en él Sube, sube, chuy Sube, sube, sube Ay, no Se quedó como que buggeado Sí, bien, bien Estoy arriba, estoy arriba Sí, sí, sí No Ah, se buggeó No, creo que es imposible subirse allá Y a ver Si me come Quiero ver qué pasa Cómeme Oh, me comió Me comió Si te come Te mete en el tobogán Y terminas ¿Dónde? Estoy bajando Estoy bajando muchísimo Esto me marea demasiado Es como un túnel infinito Amigos No hay fin Voy a llegar hacia su estómago ¿Verdad? Ay, ya me marea Amigos Este túnel nunca acaba ¿Dónde? Ah, acabó Oh Ah, me hice pedacitos El caminante de la leche En serio No te puedo creer Que esto sea una cajita de leche Con piernas y manos ¿De verdad? Este va a ser el monstruo Ay, estamos en una fogatita Aquí todos reunidos Porque vamos a sobrevivir Al caminante de la leche Vamos a buscarlo Y... Ahí está, amigos Lo encontré bastante fácil Lo encontré súper fácil Ve, ve, ve Está derramando leche ¡No! Ven, leche gigante Te voy a utilizar Para hacer un cereal Bien grandote Ven Atácame si puedes Atácame No, no Ya viene ¡Ah! Me acaba de pisar Está súper feo Este monstruo No, está horrible Este ha sido el peor Definitivamente ¡Gusano de puente! Ay, pero que sonrisa Más fea Esto no tiene Nada de forma De gusano De nuevo Estamos en un pueblo Donde no hay Absolutamente Nada Aquí detrás Todo está vacío Tenemos farolas Y el gusano Está aquí Enfrente Eso es el gusano No, se está comiendo A la gente Se está comiendo A las personas Ese gusano Mira, mira, mira Abre la boca Justo como lo vimos En la fotografía Y va volando No es un gusano De verdad Los gusanos Se van arrastrando Por el piso Esto más bien Parece como que Un fantasma Y nuestro amigo Se fue a encerrar Al baño Está rompiendo El edificio No me lo puedo creer Puede romper Las construcciones Te va a comer amigo Te va a comer Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Te acabas de salvar Por nada Te salvaste Porque te encerraste Pero eres súper destructor Mira, mira Cómo destruyó Todo este edificio De aquí No me lo creo Mira, yo me voy a subir Atrás de él Mira, mira Yipi Me quitó vida Me quitó vida Amigos Casi ya no tengo vida Estoy un toque Estoy un toque Mira A ver Abre eso de ahí Mira, mira, mira Los ojos Mira, mira, mira Está horrible Ve cómo le brincan Ole, ole Le puedes brincar aquí No te mata Vamos Ah No, sí Me comió Me comió un gusano Vamos a ir avanzando Un poquito más rápido Porque todavía nos quedan Muchísimos SSPs El de ahora se llama Chico tímido 096 Me acaban de dar Una pistola ¿Qué? Es la primera vez Que me dan al wey Me está disparando Ese de allá al fondo Amigo No me dispares Somos compañeros Que estamos cazando SSPs Tenemos que buscar Al chico tímido Hmm Estoy escuchando Mucha brisa Por aquí Pero no, no, no Eso es un grito ¿Lo escuchan? Se está escuchando Un grito Mira, mira, mira Un grito, un grito ¿De dónde? ¿Dónde está el grito Amigos? Se cayó Se calvó No fui el único Loco que lo escuchó ¿Verdad? A ver Me voy a refugiar En esta casita Puede ser que esto De aquí adentro Sea la respuesta Chico tímido ¿Dónde está el chico tímido? ¿Estás aquí Chico tímido? No No hay nada Por aquí Tal vez en el segundo piso Chico tímido Tal vez aquí arriba Chico tímido No Chico tímido No está por aquí Tenemos aquí una minita Que le falta la cabeza Bueno No voy a decir nada De esa minita A ver Creo que tendremos Que explorar Igual Y un poquitillo Más al fondo Nos tendremos que meter Un poquito más En la nieve Si queremos Encontrar Los Peligros De los SSPs ¿Escucharon eso? Golpearon a alguien Golpearon a alguien Y creo que fue La minita Que estaba con nosotros ¿Eso fue el sonido? De golpes Ay no Ahora estoy solo Ay no Ahora tengo mucho miedo Estoy yendo yo solo Por mi cuenta Me va a pasar algo Muy malo ¿Verdad? Voy a estar atento En todas las direcciones Porque el monstruo Se llama Chico tímido Así que Nos va a atacar Desde la lejanía O nos va a atacar Cuando esté súper oculto Mira Esa casa allá al fondo Está rota ¿Por qué estaría rota? Es eso de allá Lo vi Lo vi Creo que está allá al fondo Eso de allá es el chico tímido Vean 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 Sí 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 Se está acercando Se está acercando Mira 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 ¿Dónde está? Está ahí Está ahí Ah 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 Me comió Ah Está horrible Me está comiendo Mis partes No Ya Ya no quiero más SCPs Que den miedo La fe errante Es esta cosota grandota De color negro Ah Tenemos un mapa Que también nos dan pistola Y creo que es eso Eso es el monstruo ¿Verdad? Está enorme Acaba de agarrar a alguien Se lo va a comer Es como un elefante gigante Mira 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 Lo soltó Lo soltó y se murió Mira Tenemos un KFC ahí Qué rico A comer pollo Chuy Corre Refúgiate en el KFC Corre Corre Refúgiate aquí Para que no te atrapen Uy Pero podemos subir Espera Subo por aquí Y ahora Podríamos ver mejor al monstruo Toma Le disparo Mira Le estoy metiendo daño Sí le puedo meter 20 Vean 20 20 20 20 20 Sí le estamos metiendo daño Lo malo es que así se va a enojar Más con Me agarró Me ¿Qué? Me acaba de agarrar ¿Qué? El anterior SCP No me gustó Nada Veamos a la madre superior Uy Madre superior ¿Dónde estás? No me digas que te ocultas en esta mansión Y miren al fin Ya no nos dieron pistola Vamos a poder explorar con esta linterna nada más Estos son los mapas que me gustan Donde yo no puedo hacer nada más que defenderme Hay muchas personas aquí en la mansión también investigando Somos muchos investigadores de SCPs A ver ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está la madre? Yo creo que debe de estar en el segundo piso Y esta Ya la encontré Ya la encontré Estaba en el segundo piso Está aquí atrás Nos está siguiendo Vean ¿Qué tiene? Tiene cuchillos en el pelo Vean 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 Tiene como una peluca de cuchillos Corran amigos Corran Tenemos que irnos Vamos a investigar un poco la casa Tiene una camita Por aquí un escritorio Un papel que no es ni una carta Porque no hay nada escrito Y bien Ya la están alejando Se la están llevando abajo Hay que aprovechar esta oportunidad Para investigar Los demás cuartos por aquí Pero esto no abre Esta de aquí al fondo Tampoco abre Solo hay una habitación Ay no está subiendo Está subiendo la escalera Chuy corre Bien me tiro Y vi que por acá esto estaba abierto ¿Qué es? El salón de la comida Sí Aquí es donde comen El comedor Y este pasillo Me lleva Hasta ¿Qué hay aquí? Hasta abajo de ¡Ah! Está aquí Ay, 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 casi me da Oye Como que no hay mucho en esta casa Aquí hay muchos muebles Como que estas son estanterías para libros Una pequeña librería Y ya La mansión Pues ya la visitamos al completo Veamos ¿Qué es lo que nos hace la madre? Atrápame madre ¿Me vas a hacer algo con tus cuchillos de la peluca? Sí Oh Sí Me mete un cabezazo Y me destroza toda la vida Quiero que me comenten hasta el momento Cuál ha sido su SCP favorito Continuemos con el dios de Roadkill El dios de la carretera O algo así más o menos sería el nombre Sí Súbete Súbete Vamos Tocino Maneja este coche Yo confío en ti El monstruo al que nos enfrentamos Es eso de ahí Espérate Ese era el monstruo Lo acabamos de ver allá al lado Creo Creo que sí ¿Verdad? Uy No Tocino No vayas para allá Tocino Tocino Lo vas a hacer ¿Verdad? No Nuestro Tocino está loco Nuestro Tocino quiere ir hacia el monstruo Tocino ¿Vas a manejar por algún lado? ¿Te vas a quedar? Oh Desapareció el coche Bueno No voy a decir nada Allá Allá Corre Corre Quiero agarrar ese coche Quiero ser yo quien maneja No No te subas al coche Yo quiero ser quien maneja Sí Estoy manejando Vamos Soy yo quien maneja Perfecto 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 Vamos a movernos por acá Y busquemos al monstruo Amigos Monstruo Monstruo ¿Dónde estás? Está aquí arriba Está aquí arriba el monstruo Lo malo es que si no se sientan No puedo avanzar Se quedó atorado el coche Se quedó Se quedó atorado el coche Me acaba de desaparecer Bueno monstruo ¡Ah! ¡Ay! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá amigos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene para acá el monstruo! Uy Pero no nos hace nada Es como un esqueleto rojo Que tiene muchísimos ojos Vean cuántos ojos tiene allá arriba Este me pregunto ¿Qué hace? ¿Convierte las cosas como en materiales? ¿O esto lo están construyendo nuestros amigos? Porque parece que mira El monstruo es amigable Te puedes No No te puedes subir en él No No me gustó este para nada tampoco ¡Uy uy uy! Este es muy bueno La cabeza de casa ¡Ja ja ja! Busquemos una casa que tenga patas de araña Y saque luz por las ventanas ¡Listo! Ya la encontré Está ahí al fondo La verdad es que fue Nada difícil encontrarla Fue lo más fácil ¡Ja ja ja! No Una tocinita está corriendo de esta casa ¡No! Tocinita No te acerques Tú tienes que correr Esta casa te va a comer ¡Ve! Es la casa asesina ¡Corre Chuy! ¡Corre! Nos va a querer pisotear ¡No! Esos del coche se los va a pisotear ¿Qué hacen? ¡Oh! Se está trabando No No sabe caminar la casa Sí, mira, mira, mira No sabe qué hacer esa casa ¡Ay! Se me está laggeando el Roblox ¡Ay! Se me laggeó un poquito Bueno Mientras está distraída la casa Yo voy a dar una pequeña vuelta por aquí Vean Esta casa está destruida O sea, destruyó todo el vecindario Hay algunas casas ya destruidas Pero otras se mantienen aún en pie Vamos a intentar entrar No Esta también Esta también está completamente destruida Llegamos muy tarde, amigos Mele ¿Desapareció? ¿Vieron eso? ¿Desapareció? ¿Se extinguió? ¿La casa se acaba de extinguir? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora nos quedamos sin monstruo? ¿Qué ocurrió? Ahora el monstruo va a aparecer en una de estas casas No sé qué pasó Pero miren Yo me voy a venir aquí con mi amiga la tocinita A esta casa de por aquí Y me voy a quedar aquí encerrado Para que pasemos al siguiente SCP La cabeza de luz Esto es un Siren Head Pero sin ser cabeza de sirena Y es una cabeza de una farola A ver ¿Dónde están los cabezas de luz? Ya lo encontré Ey Ey Pero ese es un cabeza de semáforo Me acaban de mentir Esto no es un cabeza de luz Tiene un semáforo ahí encima Y no Ya viene Ya viene a por nosotros Ya viene a por nosotros Nos quiere castigar Porque nos pasamos Un alto Nos pasamos el semáforo en rojo Oye Este mapa está muy sencillo Mira Son puras luces Una carretera de puras luces Y tenemos Al cabeza semáforo Que nos está siguiendo Para aplastarnos Todos amigos Corran No dejen que los aplaste esa cosa Corran 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 por sus vidas Titan TV Man Peleale Peleale Con tu espada nueva Que conseguiste He estado al tanto De todos los nuevos episodios De Skibid y Toilet Uy ya lo dejamos súper atrás Me le voy Mira Me la voy a jugar un poco Voy a acercármele poquito Para ver si puedo acariciarle el pie Siren Head Ven aquí Ven aquí Mira Pum Aquí te vas a quedar trabado Mira No puedes avanzar Ja ja No puedes avanzar Iji Iji Ah Me aplastó Me pisó No Ya solamente nos quedan Estos 4 SSPs de aquí Así que empecemos Con estos de la izquierda El SSP 682 Ay Pero ¿Dónde estamos? Nos acaban de dejar En un pantano Y ya encontré al SSP Es como un cocodrilo Mira Es como un cocodrilo perro Tú vas a estar a salvo Si te paras Aquí En esta cabaña En todo este lago Estás a salvo Pero Si se te ocurre Tocar el agua El monstruo Va a venir a por ti Y miren Yo me voy a juntar Con esta personita De acá Oh Hay otra cabaña acá No me lo puedo creer El mapa es más grande Bien Bien Ahora yo tendría que estar Aquí a salvo ¿Verdad? Si mira El monstruo El perro Este cocodrilo No sabe Se Desapareció ¿Qué? Desapareció Es como la casa Tendrá poderes De teletransporte Hacerse invisible No lo sé Pero mira Yo quiero Ya lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Está aquí al frente No amigo No amigo Corre Te acaba de comer Y a mí Y a mí también Y a mí Y a mí también Me comió ese cocodrilo raro SCP 3000 Y es como un pez Con los ojos Bien florecentes La verdad es que Tiene bastante sentido Que si el monstruo Va a ser un pez Nosotros estemos Pues en un lago Vamos a acercarnos No, no, no Que no se vaya el barco No, no, no El barco El barco se va a ir sin mí No, no, no Espérame, espérame, espérame No te vayas barquito No te vayas No te vayas No te vayas Ahí está Bien ¿Cómo se maneja el barco? Quiero conducirlo Vamos a avanzar Mira, mira, mira Estoy conduciendo el barco yo Vamos, vamos, vamos Hay que acercarnos al monstruo Lo están viendo, ¿verdad? El monstruo está aquí al frente El monstruo anda nadando libremente Pero no lo vamos a dejar Nosotros somos ahora Los cazadores de monstruos Estoy cansado de que cada SSP que me encuentro Me termina comiendo Ahora Quiero la venganza Solamente que está yendo muy lento Está yendo muy lento mi barquito Porque la gente no se sienta, ¿eh? La gente adentro de mi barco no se siente Y me están frenando Bueno, si ellos me van a frenar ¿Sabes qué? Me la voy a jugar Yo voy solo Yo voy solo contra él Vamos ¡Hombre al agua! Mira, se está acercando Viene, viene a por mí Es como una víbora Es como una anguila Mira, se está acercando Piensa que voy a hacer su comida Pero no ¡Corre, Chuy! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! Me está oliendo el poto ¡Ayuda! ¡No! ¿Por qué el barco se regresó? ¿Qué hacen? Me va a terminar comiendo esta cosa ¡Oh! Me electrocutó Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste SCP-173 Ay, pero ¿qué clase de cosa es esta? Es un homúnculo Calamar todo raro Cosas muy importantes Me acaba de poner en primera persona Y como que pestañeo a cada rato Uy, uy, uy No me digas que el monstruo Está aquí Adentro de este túnel No me digas eso Está Está aquí adentro Creo que sí, ¿verdad? Amigos El monstruo está por aquí No, aquí Aquí no hay nada Esto Esto es un túnel Que no está hecho Para pasar por ahí Ok, entonces El monstruo tiene que estar Por el lado Completamente contrario Hasta acá al fondo Monstruo, monstruo, monstruo ¿Dónde estás, monstruito? Ya estoy Ay, no, me acaba de aparecer en la cara ¿En serio? El... No, 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 no Estamos de... ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Lo tengo aquí atrás Cada que parpadeas ¡Desaparece! Espérate Mira, mira, mira Vamos a parpadear Y va... Está, está Está atrás de mí Está atrás de mí Cada que parpadeas Cada que lo dejas de mirar Él se mueve de posición Y me está eligiendo a mí Como su víctima ¡Oh! ¡No! ¡Se comió a alguien! ¡No me eligió a mí como su víctima! ¡Se está comiendo a otras personas! Yo no quiero ser el que sigue Ya no quiero parpadear Mantengan los ojos bien abiertos ¡Ay! Se movió por aquí Hola, monstruito ¿Cómo estás? Mira, si lo tocas No pasa nada, eh Si lo tocas Puedes tocarlo y todo Y él... ¡Ay! Y él ni se inmuta ¡Uy! Está aquí ¡Uy! Está aquí Ya se está moviendo Está girando Yo... ¿Yo sabes qué? Yo mejor me alejo Yo mejor me voy de este monstruo No quiero saber nada De lo que se está ocurriendo ahí Yo... Me voy Me voy de este mapa Porque tenemos que llegar Al último SSP Que además Es mi favorito Guardé lo mejor para el final Y el último No es nada más Y nada menos que Tomas.exe Nuestro trenecito aterrador favorito Busquemos Al trenecito ¿Dónde estás? Tomas Ya te encontré Está allá al frente Míralo, míralo Está horrible Está todo feo Tomas ¿Pero qué te pasó? Yo te veía de chiquito Y yo era fan de tus caricaturas ¿Por qué ahora te convertiste en un SSP Todo aterrador? Todo feo Que quiere atacar a las personas Mira, mira Está intentando entrar aquí Como en este lugar Está destruyendo la barricada Que la gente construyó Con bloques de Lego Pero no puede pasar Porque es demasiado grande Sus patas No le dan para entrar En ese hueco Lo malo Es que si Tomas Se queda por ahí Nosotros no podemos Entrar a la base Con nuestros demás amigos Miren Voy a intentar algo Super arriesgado Voy a intentar pasar Por un lado Así que deseenme suerte Lo voy a hacer A la cuenta de tres Tres Dos Uno Vamos Chuy Pasa, pasa, pasa No Me comió No Me agarró No He sido comida de Tomas Pero bueno amigos Si el video les gustó Todos dejen su like Y suscríbanse Porque ya estamos muy cerca De llegar al millón de suscriptores Peace